Luego de la noticia sobre la cancelación de la actualización del mod de Sonic XE varios nos hicimos esta pregunta ¿Qué pasará con Starved Eggman? Ya que según palabras de Avery este fue creado para estar en el mod Pero la respuesta a esa incógnita está en este video así que ponte cómodo o cómoda que ya comenzamos Luego de la cancelación Dumbie Dumbie hizo varios duits Donde dio su opinión sobre el haber agregado a Starved al mod y como le sorprendió la fama que consiguió Starved nunca tuvo la intención de ser más que un garabato aleatorio de cuando todavía estaba encontrando mi equilibrio con el arte del terror Su completo toxicly maui no puedo creer que ganó la atención que hizo Haré algo al respecto aunque Solo para ser clara en algo nunca quise ver a Starved en versus XE y nada me hará pensar que estaba bien que se incluyera cosas como Sonic Ha pasado reunir fantasmas de batalla eran mucho más merecidas Es casi divertido como sucedió eso le maucan un extraño Luego de confirmar de nuevo lo dicho en este video Dumbie estuvo respondiendo preguntas y creo que más de aún no se les harán interesantes Solo una pregunta rápida ¿Alguna vez le harás un rediseño o lo mantendrás así? Lo reescribiré y le diseñaré por completo Mantendré aspectos como los cambios en su piel y a furlarse pero será un cambio drástico Siento que sigue siendo una gran idea para un personaje de terror Quiero decir, es realmente creativo, pero lamento lo duro que ha sido También deseo la mejor de las suertes para ti Oh, lo es, realmente también está fuera de mi zona de confort Pero haré todo lo posible para que funcione Ya que la gente disfruta del concepto Mi único problema era como se presentaba Como si fuera educado en su trailer Parecía un Eggman normal durante Prey Y para Filtor Kling, Sonic solo está Siendo comido crudo Lo mismo que Tails Game Over Te muerde Va en contra de todo su carácter, ¿verdad? Todo su personaje es una gran grama LOL Cuando haga un mejor concepto de él Haré que las cosas sean mucho más coherentes Y no necesitarás un jodido trailer de FNF Mod para saber sobre él Con seguridad Era extraño Se suponía que él era cordial y nunca comía cosas crudas Con algún maldito monstruo scream lo que te vomita Y su voz sonaba como otra voz espeluznante y áspera Cuando la música le da una gran música tensa Habría imaginado que sonaría majestuoso Siempre pensé que el diseño de Star Red era un poco extraño Como si toda su cara hubiera cambiado de aspecto Jajata es una gran historia Pero siempre pensé que su diseño necesitaba algo de trabajo Sí, porque la historia se hizo después del diseño A Star Red lo dibujé meses antes de conocer a Avery Por eso simplemente no encaja Y si se lo preguntaban no Avery no dijo nada interesante sobre estos sucesos Solo dijo que cuando él tenía todavía a Star Red Eggman Estaba planeado que Tails escapara en la canción que vino con la Wii Cosa que confirma en ese mismo Wii Así que si se lo preguntaban si Tails Si sobrevivió y en vez de pelear volvió a escapar Como dice el título de la canción También solo estuvo publicando cosas sobre la cancelación muchos meses Sobre Doomie tenemos al menos confirmado que C Le viene un completo reinicio a Star Red Tanto en el diseño como en la historia Para que tenga mucha más coherencia Y por lo dicho parece que estará fuera de lo que Doomie normalmente hace Así que tal vez no se nos cuente mediante dibujo Sino con algo más explícito Tal vez algún juego o serie No sé ya veremos Solo el tiempo nos dirá como será el reinicio de Star Red Mientras yo me voy despidiendo solo Quiero decir que el siguiente día luego de publicar este video Será publicado el video de Chaotix Así que prepárense Sin mucho más que decir bye Después de ver